Y bien amigos, les saludan aún. Miren que más que todo esto muchas veces no se lo explican o no lo entendemos de esta manera, pero según mi opinión yo lo comprendo así y muchas veces no se nos dice y lo voy a decir. Por ejemplo, la relación que tiene El Salvador con Estados Unidos siempre ha sido una buena relación, ¿verdad? Pero en este caso han habido celos de Estados Unidos para con El Salvador. ¿Celos por qué o por quién? ¿Quién es la causa? ¿Quién es la manzana de la discordia? Bien, estos celos los produce por un tercero que se llama China. China ha tenido buenas relaciones ahorita con El Salvador, entonces Estados Unidos ha estado un poquito celoso, un poquito inquieto. ¿Por qué? Porque no le conviene tener más países a favor de China en Centroamérica, no le conviene tener países que no sean de su bando, como podemos decir Nicaragua, como podemos mencionar Cuba, como podemos mencionar... Son países que no están con Estados Unidos, entonces no le conviene eso y por eso ha sentido incomodidad y celos. Pero estos celos realmente son porque China ha estado tratando muy bien a El Salvador, tan bien que ha hecho donaciones de vacunas, le ha provisto de las mismas y ha respondido como un aliado. Porque ¿de qué sirve tener un aliado si no te va a responder, verdad? Entonces en este caso sí ha respondido mucho. Ahora, hay otro asunto que esta relación de China, entonces ha sido favorable para El Salvador, pero Estados Unidos no se ha sentido cómodo. Ahora, ¿por qué China es buen aliado también de El Salvador? Porque China quiere tener buenos aliados en Centroamérica y el mejor que ha encontrado ha sido El Salvador. ¿Por qué razón? Porque El Salvador es el que se escucha ahorita que es el más honesto y es el más honesto y no solo es que se escucha, sino que se ha comprobado. Entonces, por esa razón es que China se siente bien en tratar con El Salvador por los buenos principios que tiene y poder mandar y tener relaciones exteriores con El Salvador. Así que China y El Salvador por eso han estado trabajando muy bien, lo cual ha estado incomodando a Estados Unidos. Ahora, las mentiras de Honduras. ¿Por qué se dijeron mentiras? Yo no voy a justificar nunca una mentira porque me parece que es cinismo, ¿verdad? Pero quiero que comprendan desde el aspecto político por qué se está mintiendo muchas veces con respecto a que nosotros en Honduras hemos ayudado a El Salvador. El Salvador, supuestamente, ¿verdad? Ya sabemos que eso es mentira. Pero ¿por qué se piensa de esa manera? Porque acá en Honduras le tienen miedo a Estados Unidos, a los celos de Estados Unidos. Entonces, Honduras mintió diciendo que estamos aceptando la ayuda de El Salvador porque El Salvador nos debía a nosotros, a los hondureños. ¿Para qué? Van a decir algunos. Tal vez algunos dijeron, sí, porque puede no estar en sus cabales, jo, porque es mentiroso. Bueno, eso sí es cierto. Pero en el aspecto político es porque tienen miedo, tanto, usted ha escuchado tantos problemas que ha tenido ya los gobernantes de acá con las autoridades de El Salvador. Entonces, tienen miedo a hacer enojar más a Estados Unidos, a hacerlo entrar más en celos. Tienen miedo acá en Honduras, tanto que dijeron que vamos a aceptarle las vacunas de China que ha donado a El Salvador, porque así se escuchaba decir al inicio. Y que estos tienen buenas relaciones y les las vamos a aceptar porque nosotros le habíamos hecho favores. O sea, que no debían esos favores. Entonces, para que Estados Unidos diga, oh, no hay problema, no hay problema. Entonces, pensando en eso, se miente cínicamente en la cara de todos. Entonces, de esa manera, entonces comprendemos que así Estados Unidos no tendría mayores enojos que los que ha tenido. Ya que, si ustedes saben, Estados Unidos y Honduras han tenido buenas relaciones hasta que ahorita se han roto mucho por lo que ya les acabo de explicar. Se han roto mucho, tanto que Estados Unidos no ha respondido a Honduras ni con vacunas ni con nada de lo que realmente se esperaba. Entonces, Honduras ha tenido mala relación con China porque Estados Unidos ha tenido buena relación con Honduras. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón, entonces, desde que se hubo las votaciones y Salvador Narrala iba a ganar o había ganado. Y Estados Unidos supuestamente intervino para que ganara Honduras con otro presidente, con Ho. Entonces, se molestaron también en China por esta razón. Entonces, porque estos dos tienen buenas relaciones. Así que, no tenemos buena relación con China y ahora Estados Unidos no nos responde. Entonces, Honduras quedó en el aire. ¿Qué significa en el aire? En el limbo que no le va a ayudar ni Estados Unidos ni China. Entonces, Honduras se quedó así de brazos cruzados sin tener vacunas, sin tener ayudas, sin tener donaciones, sin tener quien le venda. Por esa razón, es preocupante la situación de Honduras. Entonces, ¿quién viene al rescate de Honduras? Lo único, sus hermanos. Miren, sus hermanos que un día pelearon, sus hermanos que un día se aborrecieron por los gobernantes, que en sí los hermanos no se aborrecían, sino que eran los gobernantes que los ponían a pelear entre ellos. Y hoy en día viene el salvador y los rescata o nos rescata. Entonces, esto es lo que muchas veces no se explica, no se dice en las noticias. Algunos dicen, no, que Estados Unidos está celoso, molesto por los fiscales, que por la democracia. No, todo esto es como quien dice una portada, una mascarilla. La verdadera razón, la cual yo pienso, repito, es esa, que son los celos por las relaciones con China. Entonces, consejo, ¿qué debe hacer el salvador? ¿Qué debe hacer el salvador? ¿Qué debe hacer Honduras? ¿Qué debe hacer Estados Unidos? ¿Cuál es el consejo que yo daría humildemente? Mi consejo de Honduras es abrir los ojos, no seguir de ayote en miel y poner buenos gobernantes honestos para tener buenas relaciones multilaterales. O sea, que se pueda llevar bien con China, que se pueda llevar bien con Estados Unidos, pero que Honduras abra los ojos y que todo el mundo se pronunce con la democracia, la verdadera democracia que es la que el pueblo elige. Ok, consejo para el salvador, tener buenas relaciones y ser neutral. El salvador ha tenido buenas relaciones con China y todo, pero no entrar en el salseo de estar, como se dice, querer entrar en conflicto con nadie, sino que el ser neutral y agradecer porque necesitamos también de Estados Unidos. El salvador también necesita de Estados Unidos, Estados Unidos también de El salvador. Tenemos familia allá en Estados Unidos, estas familias, estos amigos que viven en Estados Unidos no quieren ser afectados de ninguna manera, ni de TPS, ni de remesas, ni de nada de eso. Ya se dijo supuestamente por un enviado que mandó a Estados Unidos que no van a tocar ese tipo de cosas, entonces que no van a dar sanciones. Y entonces que es lo que le conviene a cada uno, pues, tener buenas relaciones multilaterales, ser neutral en ese aspecto, no estar poniendo títulos amarillistas como hemos visto en otros noticieros, y que no están tan bien que nosotros como youtuber no usemos estos títulos amarillistas en contra de Estados Unidos, como un título que vi por ahí que dicen que suben las tensiones entre El salvador y Estados Unidos. Esos títulos no los usemos porque, en este caso, estamos nosotros metiéndole más morbo a la situación. Entonces, ese es el consejo para El salvador, ser neutrales, tener buenas relaciones multilaterales. Si aquel quiere tener buena relación con nosotros, aceptémosle si aquel otro también. Bueno, seamos buenos amigos y infinitas gracias por lo que han ayudado a nuestro pueblo El salvador a Honduras. Ok, el consejo para Estados Unidos. No estar mandando, como se dice, advertencias porque de esa manera no va a lograr una buena relación. Sería mejor que Estados Unidos también comience con sus donaciones, así como China se ha ganado de manera muy inteligente, ayudando, bueno, de esa manera podría Estados Unidos también, presentando sus ayudas. Ok, ¿y qué podríamos aconsejar a China? Pues a China nada, porque todo lo está haciendo bien. Está teniendo buenas relaciones, respetando las decisiones que se toman en El salvador. Y bueno, entonces ellos lo están haciendo bien. Entonces, esta era una humilde opinión que yo tenía con respecto a este tema, mis amigos. Entonces, les comunico que ya vienen las vacunas para Honduras, la ayuda que El salvador está proporcionando de manera humanista, de manera wow, super. Y trataré de cubrir la noticia en alguno de los puntos, si puedo accesar o llegar a ellos en vivo o si no va a ser, que voy a hacer los videos también. Voy a tratar de llegar a esos lugares para presentarles algunos reportajes de cómo se va a hacer y si realmente se va a hacer bien, entonces en orden y todo. En agradecimiento también vamos a tener esas noticias y aquí las vamos a presentar con mi opinión también, como siempre es. Así que muchas gracias, mis amigos. Un abrazo.